No lo ves, estoy llorando, que no he olvido el montón Tu calor, me está quemando, me está eriquitando Respítate ya, y besíjate, porque no te escaparás No lo ves, estoy llorando, que no te escaparás Ya no tienes que vivir más, ya no tienes que vivir más No sé por mí, no sé por mí, no sé por mí No sé por mí, no sé por mí No sé por mí, no sé por mí, no sé por mí Mi dolor, me sigo, nunca te enches atrás Aquí estoy, yo te espero, ya no tienes Ya despertar, yo te quiero decirle Decíjate, porque no te escaparás No sé por mí, no sé por mí, no sé por mí No sé por mí, no sé por mí, no sé por mí No sé por mí, no sé por mí, no sé por mí No sé por mí, no sé por mí Conés por mí, no sé por mí Mi dolor, me sigo, nunca te enches atrás No sé por mí, no sé por mí No sé por mí, no sé por mí No sé por mí, no sé por mí ¡Gracias por ver el video!